¡Hola! Bienvenidos una vez más, ¿cómo están el día de hoy? Oigan, me surgió la necesidad de hacer peinados inspirados en Barbie Les pregunté por Insta si querían verlos y me dijeron que sí Pero antes creo que debemos resolver este asunto de acá para que se vea un poquito más Barbie Ok, muchísimo mejor, el maquillaje salió completamente distinto a lo que tenía en mi cabeza Pero creo que igual nos funciona Y ahora sí, con todo nuestro look completamente listo, vamos a recrear los peinados más icónicos de Barbie Que por cierto, les dejo por acá un video donde hablamos de todo el impacto que tuvo Barbie a lo largo de la historia Mientras nos maquillamos Y ahora sí, recuerden que en todas las redes sociales aparezco como Cammy2 Y sin más preámbulos, vamos a empezar Ok, este peinado siento que es el más famoso de Barbie si tú buscas peinado de Barbie en internet Este es el primero que te aparece, que me encanta a mí honestamente Va a ser una colita y para esto también necesitamos tener el cabello dividido hacia uno de los costados Y aquí lo que debemos hacer es separar justo la sección de enfrente, esa la vamos a dejar por fuera Y cuando ya tenemos esta parte separada, vamos a tratar de hacer una colita muy alta Ok, ahora a mí no me gusta tan acá, las referencias usualmente son súper altas Yo la hago un poquito más bajita, pero igual sigue siendo alta Entonces acá la altura 100% va a depender de tu gusto La idea de esto es que la colita quede muy muy pegadita Entonces cuando ya sientan que está tal cual como ustedes quieren Vamos a recogerla Ahora, esta parte de acá que habíamos dejado por fuera, vamos a acomodarla con bobby pins Justo así, ok Vas a poner los bobby pins que sientas que son necesarios Y ya por último lo que vamos a hacer es tapar la colita El cauchito que hayamos utilizado para recogernos el cabello Con un mechoncito Entonces simplemente lo separas y lo vamos a enrollar Y también asegurar con bobby pins Y aquí vamos a hacerlo de las puntitas hacia arriba Siento que esto es muy Barbie Entonces tomamos la plancha y solo en la puntita nos vamos a concentrar hacia arriba Y este peinado quedaría justo así A mí en lo personal me encanta, es de mis favoritos Para este peinado me hice ondas Y lo que vamos a hacer es volver a dividir el cabello hacia uno de los costados Acá vamos a hacer una colita muy bajita hacia acá Y esta colita así no es necesario que la hagas apretada o pegada a la cabeza Yo lo que voy a hacer es tomar mi cepillo y como acomodar muy suavemente el cabello Obviamente para esto asegúrense de no tener nudos Y para este peinado voy a usar uno de estos cauchitos que no son tan gruesos Y vamos a recoger la colita justo ahí Y voy a volver a poner un cauchito como si hubiéramos hecho una trenza Pero realmente lo único que tenemos son nuestras ondas En la parte de abajo, no tan en las puntas, a esta altura más o menos Ahora acá lo que podemos hacer es abrir un poquito el cabello Y pasarlo hacia atrás Para que se vea como una especie de trencita Lo pueden desacomodar o acomodar como quieran Y para los toquecitos finales vamos a usar nuestros moñitos Entonces vamos a poner un moñito tapando el cauchito de acá abajo Voy a poner otro en la parte de en medio Y si ustedes quieren pueden poner uno más en la parte de arriba Como les digo, este peinado no tiene que quedar súper perfecto De hecho, si se les salen algunos pelitos por ahí, mucho mejor Y así quedaría Vamos a tratar de hacer el peinado que tiene Margot Robbie Que me parece espectacular Y si ustedes tienen fleco, mucho mejor Yo no tengo, entonces voy a dividir el cabello por en medio Y voy a sacar los mechoncitos de adelante Y lo que vamos a hacer es una colita media Simplemente así Lo que voy a hacer acá es irlo peinando suavemente con las manos ¿Ok? Y una vez que ya tienes el cabello acomodado Acá no necesitas que quede súper apretado Voy a utilizar de estos cauchitos delgaditos también Porque la idea es que no se vayan a ver y taparlo con un moñito Pongan mucha atención a esto Cuando ya tengan la colita lista Van a abrirla por la mitad Y van a pasar toda la colita Todo el mechón de cabello De abajo hacia arriba Creo que ahí lo están viendo Y lo que a mí me funciona mucho Es enrollar el cabello Para que al pasarlo sea ligeramente más fácil Ya luego acomodan el cabello Pueden apretar un poquito el cauchito Si es que se llega a soltar Y pusimos un moñito al estilo de Margot Robbie Y justo así es como quedaría este peinado Creo que este peinado es el más fácil de todos Y lo que hice primero fue alisarme completamente el cabello Creo que se ve mucho más bonito Ustedes lo pueden intentar si quieren con su cabello natural Pero si les soy honesta Creo que es necesario estilizar el cabello Para que se vea mucho mejor Y para esto por favor recuerden siempre termoprotector Y secarlo con su secador Antes de utilizar cosas como tenazas o planchas Porque si no igualmente se lo van a quemar Y este estilo creo que se ve muy bien Sobre todo si tienen cabello corto El mío no está tan corto en este momento Pero tengo el cabello en capas Entonces creo que igual podemos fakear un poquito Lo primero que voy a hacer es dividir mi cabello Hacia uno de los costados Algo así es lo que yo tengo Me gusta más hacia este lado Y voy a sacar mi capita más corta Para que parezca que tengo el cabello un poquito corto Ok miren Vamos a suponer que tengo el cabello a esta altura Si ustedes lo tienen a los hombros Creo que se ve muchísimo mejor Y lo único que vamos a hacer para esto Además de ya tenerlo completamente liso Es estilizar las puntas Esto lo pueden hacer con diferentes herramientas Pero en este momento para hacerlo más práctico Y menos demorado Vamos a utilizar la plancha Yo mi plancha siempre la uso en la temperatura más bajita Y lo que vamos a hacer es ponernos las puntitas Justo como hacia arriba Tal cual como de muñeca Y me voy a estar ayudando de un cepillo Como estos de acá Para darle la forma Y el terminado a las puntas Lo que hago es tomar la plancha de esta forma Voy a acomodar el cabello Y me voy a concentrar solo en las puntas Si quieren incluso se pueden ayudar con su otra mano Como para darle bien la forma Y volvemos con el cepillo más pequeño Y las peinamos Esto claramente lo van a hacer en todo su cabello Yo solo porque les estoy haciendo la demostración Pero cuando ya tengan todo el cabello Completamente con las puntitas hacia arriba Vamos a aplicar un poquito de aceite Y le vas a dar igual la forma con las manos Justo así Y lo que voy a hacer acá es pasar este cabellito detrás de la oreja Y voy a poner acá un moñito en color rosita Y como les digo Esto era un peinado demasiado sencillo Solo tienes que estilizar las puntas Y así quedaría este peinado Slash estilo de cabello Para este peinado decidí hacer unas ondas Que para que sepan Yo tengo varios tutoriales De cómo hacer ondas con la plancha Acá en TikTok En Insta Donde quieran Los pueden encontrar Ya con esto completamente adelantado Vamos a hacer dos colitas Muy altas en la parte de acá Y voy a rogar que me salgan Porque a mí este peinado No se me facilita tanto Lo voy a dividir con mis dedos Ok, no siento que sea necesario Que quede súper perfecto Oigan, y yo siempre me ayudo Humedeciendo el cabello Sobre todo en la raíz Con agua Ustedes pueden aplicar un poquito de gel O spray Para que peinarlo sea más fácil Creo que no quedó tan mal Es que siento que esto De repente se pone como abombado Y queda raro Pero lo solucionaríamos con bobby pins Y eso llega a pasar Voy a hacer esta colita de acá Ligeramente iguales No me voy a tocar demasiado más esto Porque no creo que pueda salir mejor Y ahora vamos a cubrir los cauchitos Con un mechoncito de cabello Fue mucho más fácil de lo que creí De verdad no me demoré nada Y acá lo que pueden hacer Es poner un poquito de gel O la capa para controlar los baby hairs Que tengo que en su sitio Pero básicamente así queda Quería ponerle moñitos también Pero sentí que se veía raro Entonces esta es otra opción Y eso ha sido todo por el video de hoy Oigan, espero que les hayan gustado Tanto como a mí Estas ideas de peinados Siento que el cabello se ve muy lindo Y lo pueden usar claramente No solo para sentirse como Barbie Sino para cualquier ocasión Que ustedes crean que les puede funcionar Realmente están sencillos Y les recuerdo que les dejé un video Donde hablamos de toda la historia de Barbie Las referencias Cosas que deberían saber Antes de ver la película O incluso si ya la vieron Coméntenme qué les pareció Y eso es todo Les voy a dejar por acá Otro video que seguramente Les va a gustar mucho Y si no están suscritas O suscritos Los invito a hacerlo Haciendo clic por acá ¿Ok? Las amo Los amo Les mando un beso enorme Y nos vemos en un próximo video Adiós